Buenas tardes Amigos de Locos por el Claudio Les presento este sistema de sonido que está armado para calidad Vean los componentes que le integraron Es de un taller que se llama Link Audio Studio Ubicado en Metepec Aquí en el Estado de México Vean nada más el subwoofer Es un Power Base 3XL De 1200W De potencia alimentado Por este amplificador Aunex Modelo AC1500.1D Es un clase D Aquí vemos las terminales De la bobina Y utilizaron cable de la marca mexicana Subono Por ahí vemos otros dos amplificadores Aunex Un AC1500.6D Y de este lado un AP 450.4 Y ese es full rango clase AB Y vean que buen trabajo se aventaron en el display La verdad es que es un bonito trabajo Taller ubicado en Metepec En el Estado de México Vean buen trabajo Y por aquí tiene un set Un set de tres vías Con ahí se ven los tweeters Y los medios altos en los postes Los medios bajos Están en los lugares originales de las puertas Set de tres vías De la marca Hertz Lo utilizan como auto demo Del taller También le modificaron el motor Le metieron el turbo Y aquí tenemos En la batería Estas terminales Para sacar Todas las corrientes Y las tierras Que requiere el sistema de sonido Volkswagen Jetta Cuarta generación Del año 2003 Vamos a hacer un pequeño demo Con la cajuela abierta Nada más para que vean La excursión del subwoofer Obviamente es un sistema de sonido Que no está pensado No está armado Para que se escuche Con la cajuela abierta Pero nosotros lo vamos a hacer Solamente para que puedan ver La excursión de esa chulada De subwoofer De la marca Power Bass En 15 pulgadas No son nada comunes Estos subwoofers La verdad que da gusto Encontrarlos Integrados En este tipo de sistemas También nos gustaría Resaltar El diseño De los amplificadores Aunex La verdad es que Se prestan para Preparaciones De calidad de sonido Lucen bastante Deltono El diseño El diseño el diseño Unante El diseño El diseño Unante El diseño Gracias por ver el video.